Bueno, pues, ahí, felices con los compañeros, ¿verdad? Dándole ganas al trabajo, porque de eso se trata. ¿Cómo se ha sentido ya en sus emociones de mal? Ah, pues, gracias a Dios, bien, y me siento feliz de estar aquí ayudando también a aquí a don Gabriel, ¿verdad? Gracias a la tierra, ya que no llegas hasta aquí al lugar, pero aquí estamos echándole ganas, gracias a Dios, yo me siento feliz aquí. ¿No vas a dejar de ser? No, no, porque no es primera vez que hago este trabajo. ¿En serio? Sí. ¿Has trabajado en bananera? Para mí estuviera desde lejos, no. Bananera, sí, no. Donde yo he trabajado es en caña, he sembrado caña, he acercado montes. Ah, está acostumbrada. Sí, ya estoy acostumbrada, no hay que mirarse. Sí, y esto no es tan cortoso. Es cierto, si ha trabajado en cañera, esto no es nada para usted. Ah, no. Sí, porque allá sí deberá. Ahí sí, se necesita fuerza usted. Los maletines de caña pesan. ¿Ha cortado semillas? No, pero mi mamá siempre... Siembra, resiembra, sí, y arranca todo el monte que tiene la caña. Tranque, terminador, ¿eh? Sí, y todo eso. Y su pan, fíjate, ponerme ahí patrullo. Bueno, pues un saludo ahí para toda la gente de... Para más, ¿cómo estás? ¿Vean a ver unos patrullos? Veo mucho, ¿por qué? ¿Dónde vivirá casa, pues? A ver, digo yo también, porque el mío se va. Ah, pues ya, ya. Yo no sé que viven en la colonia. Sí, llegará el día y el momento donde yo les voy a enseñar dónde vivo, ¿ah? ¿Y qué tal si nos lleva hoy? ¿Ah? ¿Y qué tal si nos lleva hoy a conocer? ¿Está bien? Vamos. Pero tienes marcado, ya veo, ya no llegamos. ¿Se puede grabar ahí? Eh, no sé que sí. No hay mucho. ¿Vieres? No, gracias a Dios no. Y a veces la gente entiende, va como, miren que lo graban a uno, le bajan por uno. Me está diciendo el tío que usted tiene una venta, no sé si de cantinita o tienda. ¿Cómo la puedo sentir? Bien, ya he visto que tiene una tienda, una media tiendetita. No, es una mini tienda, no, es una tienda, porque no es mentira, una mini tienda, ¿sí? Ajá, pero gracias a Dios, pues, y mi mamita también que me ayuda ahí, ¿verdad? Y mi hijo grande que, como él a medio día se va a la escuela, entonces en la mañana ayuda él ahí a atender, en buena tarde. Pero, bueno, pues, tantas ventas que se hicieron ahora, ya es un poquito lo que se vende, pues. Mucha consecuencia. Sí, igual con la venta de tortillas, pues, mi mamá también tiene venta de tortillas, ahí mismo, porque ahí vive conmigo. Pero, ¿qué fue lo que hicieron? Pusieron otra venta a la par, ¿verdad? Pero, nosotros ahí siempre agradecidos con Dios, por lo poco y lo mucho que nos da. Muy bien, así que prepárense, porque vamos a ir a conocer la casa de Cata, entonces. Así es. ¿El tuyo invita la bebida, ya? Sí, vaya que a mí me da fía. A mí me da fía, porque ya sabía que lo conoce. No sale ningún apuro, me no está hablando que dice que es un poco periódico. Sí. Y el tío de Rivete le pide fía. Es que el tío, ay Dios. Dios te quiera que voy a pido fía. Si le da uno, tiene que darle a otro. A Paja, por ejemplo, a mí. Pero, ¿cuál es la ventaja ahí? Que don Pablo está detestivo aquí. Y si él que me haga el favor de descontarle ya los pagos. Ah, también tío. Sí. Vamos a salvar. No me salvo, porque como trabajamos juntos, yo le pido fía a ella, al día de pago, me los cuenta a mí y usted se los da a ella. Para no perder. Lo único que el fía lo da es muy caro. Casi triple. Que si así hubiera sido, ya no me hubiera dado fía el tío. Ya no me hubiera dado fía. Ya no me pidiera fía. No me acordaba que el tío siempre pide fía. O sea que si un jumbo de coca vale 20, ya lo da 60. O sea que el tío siempre pide fía. Ay, no sé. Como vos dijiste al triple. No, así. Un y medio, digamos. Un y medio, digamos. Ya estaba sintiendo ya. Un y medio, digamos. Ya estaba sintiendo ya. Y les cuento que Corina hoy llegó con una su faldita ahí. Bien guapa. Me regañé también. Ah, me regañó. Ah, me regañó. También me regañó. Parejo no tío, porque yo no le he dado motivos para que me regañen. No, usted no. No. Me regañó. Ah, porque yo le dije que bueno, la falda le quedaba bien calidad. Le dije, mira, la pura tolio. Pero para trabajar. No le digo, Pioti. Pioti va a trabajar en una polvazón. Le digo, vamos a estar haciendo polvo. Le va a subir polvo en las piernas. Le dije. Pero yo bravo. Nada de que. En serio. Nada de que. Hasta a mí me dio miedo. Está chiveando la Corina. No, ni sabe que fue lo que le dijo cuando se fue a cambiar. Ay, no, usted Corina le dijo. Corrupta. 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 Por hablar de Farruko. Ay, no, usted Corina le dijo. ¿Por qué se fue a quitar la falda? Le dijo el tío. Así andaba bien usted. Le dijo el tío. Ay, tío. Ay, ay, ay. Hable más. O sea que. Hable más. O sea que está diciendo otra cosa que no es, doctor. Ah. Está diciendo lo que no es el tío. El tío anda hablando cosas que no son. Ya le van a jalar el pelo. Ay. Cuidado porque. No, lo que pasa es que yo dije yo. Hoy me voy a ir con falda. Voy a ver cómo me va. Dije yo. Y que si mi sorpresa fue cuando me dicen. Este. Van a ir a. A trabajar. Me decía. Ajá. Y yo sabía que sí. A trabajar iba. Pero nunca me imaginé a dónde me iban a traer. Jalar tierra. Jajaja. Jalar tierra. Vaya que no te pasó. Bueno. He dicho que te trajiste un buen pantalón. Ah. Si me traje pantalón y camisa. No te pasó la de aquella vez allá en la fosa. Ay no. Porque se me rompió la cuestión esa para atrás. Acá está ya casi de pasado. Si. A ver. Tienen que asegurar sus pantalones ustedes. Porque si no. Ya te gusta. ¿Qué me ha pasado a mí? No. ¿Qué pasa Emilio? No. De veras Corina sufrió un accidente. ¿O Corina? Si. Se me rompió mi pantalón de atrás. Porque cuando yo me agaché. Como yo hacía cosas antes ahí con Pablito. Ah. Entonces. Ya muchas personas me conocen como he trabajado yo pues igual y. Y ese día. Fue un accidente que yo me agaché. Y de una vez se fue para abajo todo el pantalón. Hijo. Y para salir que vergüenza. Ajá. Se iban a burlar de mí ahí. Que yo como iba. O más iban a estar mirando. O más iban a ver que mi calzón todavía estaba roto. Jajaja. Y eso nadie tiene que saber. Y no tenían que saber. Ay no en serio. Y si no era su calzón roto sino que no cargaba. Jajaja. No cargaba. No cargaba. No cargaba. No cargaba. No cargaba. Por eso ya Pablito vamos a cambiar al tío. Porque el tío solo es traje. No cargaba. Vamos a cambiar al tío. Y si se dan cuenta miren el tío no anda sucio. Mira. No. Hasta con tenis nuevos. Como que si lo mandaron aquí de mandón. No de caporal. No aquí es caporal. De caporal. De caporal. Hasta yo ando machuco que el tío. O sea que es caporal tío. Si de caporal anda el tío. Estás hablando de piloto no más. Piloto. No el piloto ya estaba bien. Pero ni el piloto ya anda echando punta al piloto. Jajaja. Ahí está el piloto. El piloto algún día. Proferes ahí por el momento. Ah de verdad que piloto es aparte. O sea aparte. O no. Bueno estamos sentados acá. Bajando del cuarto viaje. Bueno los muchachos ahí están trabajando. Y pues cuento que Mari ahí hizo un pedido ahí. Nada. De pizza para almorzar aquí. Uy. Qué mal. Qué mal por mí. Qué mal por mí. Qué mal por mí. Qué mal por mí. Dónde está el pedido. Ya viene el camino. Yo tengo el número de bolsa. No. Tengo el número pero de alguien que me venga a dejar pollo. Que a mí la pizza no me gusta. Ay ay ay. Madre. La cata no come pizza. Lo que pasa es que no has probado esta pizza. No es que no me gusta. Hoy es cuando es tu cata. La cata no me gusta. ¿Qué no le gusta? La pizza. ¿Qué mal escuché bien? La pizza. Pero sabe algo. Me lo voy a llevar porque a mis hijos sí le gusta. La malo que se duerme. Sí. No creo cata que nos desprecien. No van a despreciar. Pero usted bien sabe que si usted va a comer algo que usted no le gusta. Bastante. Pero tal vez tuvo una mala experiencia. Bueno. Vamos a intentar. De repente le voy y va a decir. No hombre. Si esta es pizza. Pues tráiganse otra. Yo sí tuve una mala experiencia con la pizza. ¿Te empachaste? Sí me empaché. Pero con la de otra marca. Con esta no me empacho. Sí que son chistosos ustedes. Es que entre una y otra hay diferencia. Es como miren pues. Es como que si ustedes compran. No es hablar mal. Pero si compran una. De la feria ahí en Jabalí cuando llegan. Ay no que fea. Ahí está. Esa sí no me gusta. Y yo creo que con esa me empaché. Porque el sabor. Con una de tres no le llega nada. No me entiendo ya. Eso es así. No yo de un vendedor. Así que cata. Si no le gusta. Pues le vamos a ir a comprar un pedazo de polvo. Allá. Allá donde. Ay pero aquí no venden. Aunque sea polvo. No tenga pena. No tenga pena. No tenga pena. Nosotros. Pero. Que culpa tienen ustedes. Que miren me dice. No me recordaba. Que ella dijo. Pero vamos a ver que pasa. Así que. Pendiente. Y van a ver al ratito. Eso. Ahí te va a ver la realidad. Y. Yo como la vi. Que estaba pura ya. El olor de la pizza. Ya no aguanto. Ya no aguanto. Le va a salir el corazón. Va a salir el curuzondio. Este se le llama. Plan hormiga. Entre todos. Todos trabajando en equipo. Entre todos. Uno bajan del camión. Nosotros bajan de ahí. Ya. Lo bueno que desde el camión. Ya. Ya terminamos todo. Ahorita sí. Ahorita sí. Yo creo que. Esto va a ser todo por hoy. Vamos a dejar ahí. Un poco para mojarlo. Porque. Que no van a. A fundir motores. Todos aquí. Mi papá. Y mañana. Nadie se presenta. No. No. Mañana va a decir. Paulito. Que hicieron mis trabajadoras. Va a decir. Vaya a tener. Sin poder levantar. No. No porque. Todavía faltan dos viajes. Si no todos llegan. Se van a alcanzar. No. Y es bonito también. Trabajar así. En el área del campo. También. Yo siempre he dicho. Que. Trabajar así. En el campo. También está bonito. Porque. Ahí está. Ahí uno termina. De. Quemar un poco. La grasita. Imagínense. Ya ahorita. Me salió más panzita. Lo que estaba bien. Así que. Vamos a dejar. Para el día. Mañana. Un poco. Para acá. Y ahorita. Pues vamos a. Cambiar los planes. Vamos a ir a visitar. Allá. Sí. Porque algunas personas. Están diciendo. Yo quisiera ver. Donde vive Canta. Pues les vamos a complacer ahí. Para mí. Es un honor. Enseñarle. Donde vivo. Verdad. Así que. Ya saben. No cambien. Porque. Si no. Se les va a pasar el video. Allá no lo van a ver. Sí. Sí. Sí.